La tarde de este lunes, dos de los siete agresores del joven Ernesto Calderón, recordemos este estudiante que fue brutalmente golpeado en la isla de Angelópolis el pasado 9 de septiembre, se presentaron de manera voluntaria en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, autoridad que los buscaba, pues perseguía contra ellos dos delitos por haber participado en esta golpiza tumultuaria. Es importante señalar que ya alrededor de las siete de la noche de este lunes, los dos jóvenes fueron trasladados a la Casa de Justicia de la Ciudad de Puebla, en donde se prevé que pasen la noche, pues fueron presentados ante un juez del control, quien decidirá su futuro jurídico en las próximas horas a lo largo de este martes. Mientras tanto, todavía hay cinco jóvenes que permanecen prófugos de la justicia, los cuales pudieran estar incluso en el extranjero y también los cuales presentaron amparos para no ser detenidos. Informo para la Jornada de Oriente, Patricia Méndez.